Quiero comunicar a los chilenos una grave situación. Empezamos a investigar esta alza de las cuentas de la luz. Se viene ahora parte del primero de julio, por lo tanto lo vamos a ver en la cuenta de agosto. Quiero señalar a los chilenos que esta es una gran mentira. Por favor, esto compártalo y difúndalo porque es una gran mentira. Esto es un gran engaño. ¿Por qué las alzas, por ejemplo, en promedio en ciertos segmentos van a ser de 33 lucas mensuales promedio? Y calculamos cuánto debería ser el alza para pagar los 6.000 millones de dólares de deuda. Y solo deberían ser 7.100 pesos mensuales. Repito, chilenos, nos están metiendo gato por liebre. Nos están forzando a una alza en las cuentas de la luz de 33 lucas mensuales. Y para pagar los 6.000 millones de dólares en el plazo, que es el 31 de diciembre de 2032, con solo 7.100 pesos se paga la deuda. ¿Por qué el gobierno no está imponiendo una alza de 33 lucas cuando solo deberían ser 7 lucas? Esta es la gran mentira del gobierno de Boric. Esta es la gran mentira de los políticos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué nos están engañando de esta forma? Y es simple. Una deuda de 6.000 millones de dólares, que la tengo que pagar hasta el 31 de diciembre de 2032, son 7.100 pesos mensuales en promedio con los casi 8 millones de clientes. Y se paga la deuda. Pero Jimmy, ¿cuánto la está subiendo? El alza es entre un 20 hasta un 48%. Desde 8.500, ojo con ese punto, hasta los 33.000 pesos promedio. Promedio. Estamos en un promedio como de 15, 20 lucas de alza. ¿Cuándo debería ser 7 lucas?